Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en un nuevo vídeo de Stardew Valley Estamos en el expande y estamos en el episodio número 27 si no me confundo Pero bueno, se llamará de otra manera, se llamará episodio final parte 1 porque ya lo he estado explicando Estamos en directo, ¿vale? Y ya lo he estado explicando un poquito aquí en directo Y es que el final lo vamos a hacer en dos partes Porque si habéis visto, bueno en Youtube lo habéis visto más continuo Porque habréis visto el último episodio seguramente Antes que este y bastante reciente la verdad No habrá sido una cosa que haya pasado mucho tiempo Y pues eso, que teníamos una misión de hacer unas carambolas, ¿vale? Que teníamos que hacer el viñedo de Aurora Que hay que dejar las carambolas en la placa Junimo del viñedo Aurora, ¿vale? Entonces vamos a coger lo que viene siendo las carambolas que ya están listas Ostras, estoy dondito, ¿vale? Y vamos a ver lo que pasa Y después, como ya he explicado, esta serie se va a cortar Seguramente que lo haya explicado en el episodio anterior Lo que pasa es que no me acuerdo porque ha pasado bastante tiempo Pero la vamos a dejar en el año 2 Cuando acabe el año 2 con el evento del abuelo, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto hoy Vamos a farmear unos cuantos días para que veáis cómo va Porque sí que he estado avanzando y sí que he hecho cositas nuevas Por aquí por la granja Y ya está Y ya el siguiente directo sí que va a ser ya el final del final Pero bueno, vamos a ver cuántas carambolas tenemos No sé si todo me está contando Lo que no sé es si todos van a tener que ser de la misma calidad Para poderla sortar Porque como sean todas de la misma calidad Nos van a dar un poco de tiempo, ¿no? O espero que no, la verdad Yo espero que no Que no haga falta de que sean todas de la misma calidad Antes de hacer semillas Voy a mirarlo Aunque tenemos un montón ahora en la isla jengibre Ahora tenemos que ir para allá Y eso Y vemos cuántas tenemos Hacen falta 200 Yo, si no me confundo, si no recuerdo mal Eso Planteé 200, ¿vale? Así que vámonos para abajo Por aquí Ahí está Y vamos a irnos para la isla A ver cuántas tenemos, ¿vale? Muchas gracias Isma31 por seguirnos Bienvenido a la familia Muchas, muchas gracias Y eso, si te mola Sí, sí, estamos usando mods Estamos usando, aparte del expande Tenemos muy poquitos mods Son mods visuales, nada más Aparte del expande El expande, pues, si no lo conoces Que te hace el mapa un poquito más grande Tenemos una granja Este es el expande Granja del abuelo, ¿vale? Que es un poquito más especial No es tan grande como el expande normal Y después, pues, tienes nuevos personajes Los cuales, pues, ha llegado ya al final de la serie Pero bueno, si te vas abajo en la descripción Está el canal de YouTube Que se está subiendo todos los episodios Por si lo quieres ir viendo Y ver cómo va evolucionando la serie Porque empezamos sin mod Apenas, solo con el expande Y fuimos añadiendo mods Los cuales solo te hacía cambiar un poco visualmente Las cositas Por ejemplo, el marco Yo que sé Cositas así un poco tontas Pero que son bastante curiosas A ver si me acuerdo Cómo era No me acuerdo cómo era Había un mod Que te ponía aquí No Aquí no era Aquí tampoco No lo sé Bueno, había un mod Que aquí salía una barrita Y todo eso Pero ya no No lo tenemos Lo Lo oculté Y ahora no sé cómo Se vuelve a poner Pero bueno, no pasa nada También, por ejemplo Este mod De los corazoncitos Los recolectores Recogen automáticamente Lo que hay fuera también Si aquí hubiese cerdo Y pusieran trufas Se recogería directamente En el recolector Pero vaya Son cosas que no vayan cambiando mucho La jugabilidad Ya haré una serie de eso De mods Que añadan un montón de cosas También Que cambien la jugabilidad Y todo eso Esto es la esencia De Stardew Valley Pero con el expande ¿Vale? Y solamente pues Cambiando un poco visualmente Para que se viese un poco mejor Y ver un poco de cambio Y no siempre estás viendo Lo mismo Pero eso Si te mola Stardew Valley Bienvenido Que te va a molar el canal Porque el 90% del Del contenido Es Stardew Valley Y aparte Tenemos juegos Similares a Stardew Valley Toda la información Ahí en la descripción Por si te quieres pasar Por el canal de YouTube O a lo mejor vienes de YouTube No lo sé Eh... Podemos ir Yo creo que sí, ¿no? Podemos ir a la A la isla, ¿no? Sí Vamos a ir a la isla A ver cuántas carambolas Tenemos por allí ¿Y tú qué tal? ¿Juegas mucho? ¿Estás tarde, vale? ¿O estás empezando? Cuéntanos Cuéntanos Que... Que tal llevas tu granja Y si has jugado alguna vez Con mod Etcétera, etcétera Lo que tú quieras Cuéntanos Lo que tú veas Vale Ah, vale Nos han encontrado Aquí en Twitch ¿No? Pues bienvenido De verdad Y eso Si te mola mucho Stardew Valley Pues Te recomendaría Te recomiendo, claro Que te pases Por el canal de YouTube Y por ahí Vas a encontrar Un montón de contenido Por si Lo estás buscando Y todo eso Y ahora mismo El único contenido Que hay de Stardew Valley Es esta serie Pero Esta serie Le quedan dos episodios Vaya Le queda este Y otro más Y ya empezaré Con otra Con otra serie En vanilla Vale Esto No sé Para qué Lo estamos Teniendo ahí Pero bueno Lo dejo ahí Un momentillo Yo creo Que tenemos 200 Vamos a ver Si nos deja Que es la cosa A ver si nos deja Poner las 200 Que no sean De la misma calidad Espero que sí Porque si no Es una liada Y hay que hacer Un montón De semillas Y volver a A plantar Carambolas Venga Bajamos Vale Yo Esa es la siguiente serie Que quiero hacer La de Mecajoja Porque Tengo varias granjas Tengo muchas granjas Y nunca he hecho El camino de Mecajoja Entonces Yo tengo el juego Al 100% Yo me lo he pasado Al 100% Pero Nunca lo he hecho Con el camino De Mecajoja Y quiero hacerlo En alguna serie A ver A ver Ese camino Porque nunca lo he hecho Nunca lo he visto Entonces Me gustaría verlo La verdad Ah bueno Pues entonces Es que te queda todavía Bastante cosilla Por ver La verdad Bueno Tenemos que ir Al miñedo Aurora Vamos a ir Por aquí abajo La isla Te tiene que gustar Es una cosa Diferente La verdad Está Está bastante bien A mi me Me gustaría Que algún mod Añadiera cositas En lo que viene siendo La isla Porque Ya la tengo Bastante vista Y Otra vez Repetirla Como que no El miñedo Aurora Estaba por aquí abajo Vamos a tirarle Por aquí Si no me confundo Está aquí Al fondo Si no me confundo Estaba aquí ¿No? Pues estoy más perdido Que nada A ver si vemos Algún cartelito Aquí arriba Que había Vale Esto era lo Del agua Termal Es esta ¿No? Si no me confundo Y yo Aquí no quería entrar Tengo vídeos De De páginas Las cuales Te pueden Te pueden ayudar La verdad Miñedo Aurora Es más para la izquierda Te pueden ayudar Un poquito Así que si le quieres Echar un vistazo Es una página La cual Tú puedes diseñar Tu granja Virtual Y tú después Vas a lo que viene Siendo tu granja Y la vas copiando Y ya está ¿Vale? Haces tu diseño Vale Me deja Me deja hacerlo Sin Sin que sean diferentes Entonces vamos a dormir Esto ya lo tenemos Completado Y vamos a ver Lo que pasa Yo espero que No sé lo que vamos a poder Hacer con este viñedo No sé si lo van a reconstruir Y nos lo van a dar A nosotros O se lo van a dar Por ejemplo Andy Que creo que En la historia Creo que es el que más Interés tiene En este viñedo Pero no sé Y eso Y también tengo Varias Varios diseños Por si los quieres copiar En el canal Pues eso Hay varios diseños El cual El mío por ejemplo Que está al 100% Pero como tengo Un montón de granjas Tengo varios diseños Que no estén terminados Solo ya Con los caminos Hechos y todo Solo para que Tú si quieres Pues poner el edificio Que te venga bien O que a ti te guste En ese hueco Y por ejemplo En mi granja Al 100% Pues sí que tengo Un diseño ya terminado Al 100% Con todos los objetos Que hay en el juego Por eso Si le quieres echar un vistacillo Por ahí vas a encontrar Muchísima Muchísima información Y yo creo que Te ayudará Y aparte Pues también subimos Otro tipo de juegos Los cuales son Similares ¿Vale? Y Y que puede ser Que te molen Vale Vamos a dormir Directamente Porque hay Pocas cosas que hacer Vamos a recoger Tema de los animales A ver si podemos Ganar algo de dinero Como ya no tenemos Que hacer Más semillas De carambola Aquí en el En el invernadero No ha salido Nada ¿No? Y esta granja Está en proceso De decoración ¿Vale? Está No lo he terminado Pero está en proceso ¿Vale? En esto Ha salido esto Bueno Esto lo vamos a vender Directamente Vale Recogemos Y vendemos Esto da como unos 60.000 Estas frutitas La verdad Están bastante bien Son frutas nuevas Y la verdad Es que son Son curiosas Ok Regozamos todo esto Hacemos más semillas De la fruta Milenaria Por aquí Oye Yo tenía aquí semillas ¿No? Sí Tenemos pocas Bueno Después Después voy Y las planto Sí Suelta un montón La verdad No son muy caras Tampoco Cuando se venden ¿Vale? Te dan Por cada una de oro Te da 123 Y de plata Y de plata 102 Y de esto te dará 90 Por ahí No da mucho dinero Tampoco Has visto ahí En el mods Cómo se ve el dinero Una fruta Una milenaria Creo que da bastante más Creo Tendría que mirarlo Después el vino Tampoco es que sea lo mejor De esa fruta Pero bueno Era una fruta diferente Era nueva Del mod Y dije Pues vamos a hacer algo diferente Porque no vamos a ser siempre Fruta milenaria Ni nada de eso ¿Vale? Entonces dije Pues venga Por probar Vamos a hacer eso Y ya está Aquí tenemos los vinos Y todo eso Está en proceso De decoración La granja ¿Vale? Pero más o menos Ya están los caminos hechos Está la idea hecha Y ya solo es Ir poniendo Tú los edificios Como a ti te guste Por ejemplo Yo aquí he elegido Poner aquí las piscifactorías Poner los de las babas Y edificios aquí Que no voy a utilizar mucho Pues los tengo por aquí puesto Y después aquí Pues mi cabaña Las cuales Es donde más tiempo paso Para hacer temas de los animales Y todas esas cosillas Vale Vamos a dormir directamente Esto tenemos que eso Vamos a recogerlo Vale Eso hay que venderlos Los demás Pues se pueden guardar Eso lo vendemos Esto no lo dejamos por aquí La hoja esta La verdad Yo creo que ya la podemos soltar Y vamos a dormir Vamos a dormir A ver A ver lo que pasa con el viñedo Me gustaría haber conseguido El cetro Antes de haber acabado Lo que viene siendo La serie Pero no No me va a dar tiempo Pero bueno No pasa nada No pues han dado mucho menos 48.000 esta vez Bueno No pasa nada No ha pasado nada Con el viñedo ¿Hola? ¿Cómo? Ya sabemos cocinar Toma tu regalo En el mob por ejemplo Te puedes casar con gente nueva Por ejemplo con el mago Y si te quieres ver Todas las cinemáticas Están por ahí También por el canal Y por ejemplo De Andy De Susan Hay un montón de cinemáticas nuevas Las cuales pues Si te vas viendo Todos los episodios Pues está bastante bien La verdad La verdad es que ha sido Ahora Ahora se ha cargado Lo que viene siendo el evento Vamos a ver lo que pasa Ahí están los organismos trabajando ¿Sientes que algo ha pasado En el viñedo Aurora? Vamos para allá Habrá alguna cinemática O algo seguramente Vamos a coger el caballete Vamos para abajo Rápido El tiempo Lo de los vinos Lo mejor es que los ponga Y los deje ahí macerar Y lo suyo es que los quite Cuando sean calidad iridio ¿Vale? Si has visto los míos Ahora mismo Estaban de color oro Pero no te dejan recogerlos Los tienes que picar Para poderlos recoger Entonces es que todavía no está Envejecido Totalmente ¿Vale? Entonces tendría que esperar Hasta iridio Que si no me confundo De normal A plata Son 15 días De juego O 14 14 días Y de Plata oro Son otros 14 días Y de oro A iridio Son 28 días O sea Serían como Dos meses De Del juego Dos meses de juego Para Ponerlo A la mejor calidad Y ya los vende Yo te recomendaría Eso ¿Vale? Vamos a ver lo que pasa Con el viñedo Yo creo que vendrá Andy ¿No? Ostras Ahora hay que hacer algo aquí Si es de fruta milenaria Si Da bastante dinero Merece mucho la pena Si lo tienes lleno Y todo eso Merece muchísimo Muchísima la pena Vale Espíritu amigo Dark carambola Espíritu amigo Hacer manzana feliz Tomar Manzana Tomar fruta Y utilizar la magia Del bosque Para decorar El nuevo hogar ¿Cómo? Manzana aquí Manzana yo ¿Sé nuevo amigo De manzana? Pues no sé yo ¿Cómo me llevaría yo Con una manzana? Manzana se va Se va pronto A la villa Manzana Le cuenta A otros amigos Sobre el nuevo hogar Vuelve mañana Vale Juega con manzana Antes del viaje ¿Qué hemos hecho? ¿Un viñedo Para los junimos? Bueno Para este caso Manzana Soy Amigo de un junimo A partir de mañana Puedo hablar con manzanas Pero ¿Por qué No está Restaurando El viñedo? Ya está A ver A ver si hay que traer Materiales O algo de eso No La cabaña Huele a carambola ¿Cómo? Oye Esa es una religión Que hay secreta En Stardew Valley Que hace mucho Se ha sacado Algo más De información Era como una historia Secreta Detrás de eso ¿No? Ese símbolo Eso es En plan De El idioma Junimo No No tiene mucho más ¿Sabes? Como la magia Que hay en el bosque Y todo eso Aquí En el expande Sí que te explico Un poco más Sobre la magia Y todo eso Se sabe que hay Varios magos Y todo eso Por si Oye Te interesa la historia Y todo eso Pues lo puedes mirar ¿Eh? Pero sí que Hay mods No sé Si es oficial o no Pero vaya Por ejemplo El expande Sí que tiene una historia Bastante guay Y te explica Más o menos La historia De los símbolos De la magia Y todo eso Que rodea Lo que viene siendo Al pueblo Y a la ciudad Vale Pues vamos a Volver Porque parece ser Que aquí No hay que hacer nada Residencia De los Dunki Y viñedo Aurora Vale Pero no dice Quien va a vivir aquí Ni nada ¿No? No ha venido nadie Me esperaba que viniese Andy O Sí Andy Me esperara Me esperase Que viniese La verdad Pero no No ha venido nadie Y esto no No se ha restaurado Vamos a esperar Otra cosa no podemos hacer Y no sé si Nos pedirán material En un futuro Sería lo suyo La verdad Y poderla restaurar Y poderla utilizar Eh Ok Pues vamos a volver Y ahora lo que nos queda Si no No me confundo Ya sí que sí Nos queda dormir Para ver si el abuelo Nos da la aprobación Y nos da Lo que viene siendo La estatua de la perfección Y por aquí Se quedaría la serie La verdad Ha sido una serie Bastante larga Es una serie De 28 episodios Oye Se dice pronto 28 episodios Y la verdad Es que me lo he pasado Muy bien He descubierto Muchísimas cosas Me ha molado mucho El expande La primera vez Que lo jugaba Así en profundidad Es verdad Es verdad Que la granja No la hemos terminado Pero es que hay que farmear Un montón de material Los cuales Estoy farmeando Poquito a poco Me meto de vez en cuando Hago una run Voy farmeando materiales Como veis Y lo voy haciendo Poquito a poco ¿Vale? Cuando la tenga lista Como las otras Que estoy decorando Y todo eso Pues la voy actualizando En lo que viene siendo El canal Para que la vayáis viendo Y todo eso Vamos a hacer Una pequeña run Ahora Para conseguir algo De material Y por ejemplo Esto ya si que lo tenemos Acabado He estado haciendo Las cabañas Por ejemplo Esta cabaña es nueva He estado haciendo Fuera de cámara El molino Por ejemplo He estado haciendo Las cuatro Pici factoría Y vamos a hacer Un poco de piedra Y vamos a coger Y vamos a ir terminando Un poco de caminos ¿Vale? Que sería lo suyo Y empezando a terminar Caminos Porque esto de los cultivos Se ve un poco feo Pero es que van a ser Nuestros cultivos No es que vaya a ser Una cosa así De fea Sino que en un futuro En cuanto que se pueda cultivar Lo hacemos Lo ponemos bien Vaya Me voy a llevar esto mismo Y vamos a llevarnos Esto Vamos a decorar Esto por aquí Yo para decorar Te recomiendo Si estás empezando a jugar O tienes lo típico De todo el mundo Todo liado Todo suerto Por ahí tirado Etcétera Etcétera Te recomendaría Que al principio Al principio del juego Vaya Con cualquier material Con el que tengas más Vayas haciendo Como La previsualización De los caminos Tú digas Aquí Voy a poner caminos Y tú Pones los caminos Como a ti te guste En plan Pues lo voy a utilizar Tal que así Aquí quiero un camino Que conecte esta puerta Con esta Esta otra Con esta otra Etcétera Etcétera Y así Yo creo Que te liarás menos ¿Vale? Porque si no ponen Ningún camino La verdad es que Es un poco Agobiante Si pones todos los edificios Por ahí Por donde te va apareciendo Al final te terminas Agobiando Vaya Vale Aquí no me va a dejar Construir Pero aquí Podemos pasar Esto Así Quitamos esto Más piedra No viene bien Y Esto Vamos a pasarlo De dos Vamos a hacerlo de dos A ver que tal Queda Vamos a dejar Uno de desaparición Aquí A ver Uno Vale Me hace falta El pico Para quitar esto ¿Podré hacer otro? No A lo mejor Esto lo tengo que mover Uno para atrás Sería lo suyo ¿Verdad? Uno para atrás Sería Lo suyo Sí De dos Va a venir muy bien El camino Quitamos Estas cosillas De aquí Fuera Esto también De aquí Fuera Lo ponemos Por aquí Y esto Lo tendré que mover Uno más Para atrás Para que me quede Bien bien Esto lo quitamos De aquí Y ya tenemos Y ya tenemos El camino Este Vale Vamos a comunicar Lo que viene siendo Las piscifactorías Por ejemplo No sé si hacerla de madera Lo de las piscifactorías ¿Sabe? Entonces A lo mejor Lo hago de madera Todo A ver como queda Vamos a ver Qué pesadita Vale A ver Qué madera hemos hecho Hemos hecho La oscura Esta Vamos a hacer Unas Cien Más o menos Y Vale Yo creo que Va a quedar bien Así Yo creo que Queda bien A ver Por aquí Hacemos de door El camino Este Y yo creo que Queda Bien ¿No? Decente Diría yo ¿No? No sé Y aquí No sé si meterle Madera Porque aquí Si que le pega Madera Por el El edificio Que es Todo esto De madera Por no tener Todo el ladrillo ¿Sabéis? Porque a lo mejor Todo ladrillo Si que cansa ¿Sabes? Yo creo que Esto Más o menos Así Está bastante bien Esto Lo malo es que No voy a poderlo mover Para atrás Porque esto Si no me confundo Estaba hecho Exactamente Que no voy a poder Moverlo Para atrás Se va a tener Que quedar así No creo que Quede muy mal No creo que Quede mal ¿No? El mercado Nocturno Está abierto Vale No nos interesa El mercado Nocturno Compramos Un poco más De maderas Por aquí Y esto es que No se va a poder Mover para atrás Ojalá que sí Pero creo que no 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 pongo yo Muchas esperanzas En esto Esto aquí No se puede decorar Esto aquí Si que se puede decorar Algo Ponerle madera Debajo A los Pararrayos Es una tontería Porque cuando caigan Los rayos Creo que se rompe El suelo No sé si En alguna actualización La han cambiado Pero lo que vamos a hacer Es cambiar Los pararrayos De sitio Para que queden Un poco Todo junto Y que el suelo No se vea tan feo ¿Sabes? No sé Donde lo podemos Poner Los pararrayos Que no tengamos Por favor Gracias Los pararrayos Los vamos a quitar De ahí Porque está un poco Escondido Esto lo ponemos Por aquí Y esto también Me lo voy a llevar Y ponemos este Por aquí Vale Pues Esto puede quedar así Ok Ahí sí que me valen Los pararrayos Aquí también Si eso no pongo suelo O lo puedo poner Por aquí Los pararrayos Estarían bien aquí A lo mejor De lujo no A nadie le molesta Podemos pasar Con el caballo Le he encontrado Un nuevo sitio A los pararrayos Y no tenerlos Por ahí Todos rociados Sería lo suyo Vale Ponemos Esto por aquí Y Quitamos Este pararrayos También Y ponemos Más suelo por aquí Vale Pues ha quedado bien Esta zonita No está nada mal Me gusta Como ha quedado Ponemos Los que nos quedan Por aquí Y así por lo menos Los tenemos Todos juntos Y no están todos Desperdigados Por ahí Por Por la granja Que después Hacen la misma función Estén todos juntos Estén todos separados Os van a dar Los mismos Las mismas cosas Vendemos todo No nos interesa Y Vale Habría que coger Un poco de arcilla Para seguir Haciendo más ladrillo Arcilla No sé cómo vamos Bueno Podría estar mejor Sí Pero bueno No está mal Del todo A ver Un poco de arcilla Un poco de Esto Es que es carísimo Es carísimo El ladrillo El ladrillo Es carísimo Vale Esto lo saltamos Por aquí Los Los suelos Lo saltamos Por ahí Y vamos a poner Unas cuantas piedras Y nos vamos a dormir Vamos a pasar de día Podemos poner Piedras Voy a terminar Algún camino de aquí Vale Ahí se termina Y este También habría que terminar ¿No? Si no me confundo Esto también Va a estar Ah bueno Este no lo sé En realidad No lo sé No lo sé Porque no sé Si las cabañas Van a llegar Hasta aquí A lo mejor Pongo una última Cabaña Aquí en medio Creo que sí Voy a poner Una última cabaña Aquí en medio Y Para que quede Perfectamente Simétrico Aquí Justo Que salga de aquí Y pueda entrar En la cabaña Y que quede bien Aquí atrás Espero que quede bien Vaya Porque moverlo todo Va a ser una ruina Detrás de esto Ha quedado Ladrillo Aquí no queda ladrillo Aquí está todo junto Porque si no Me estropeaba Lo que viene siendo El camino Vale Pues tenemos 34 Ladrillos Por aquí Que lo voy a poner Aquí mismo ahora Sim Y por aquí Estaba todo bien Todo correcto Sí Vale Y por aquí Sí que se podría poner Algo de Ladrillitos Para ir un poco Complementando esto Vale Esto sí Esto sí Ahí queda bien Y por aquí Oh Queda muy bien Queda muy bien Tenemos que hacer luces Tendremos que ir Haciendo Lámparas Ahora Lo vamos a hacer Vamos a hacer farolas Y la siguiente noche Vamos a Vamos a poner luces Y ya vemos un poquito Mejor lo que viene siendo La granja Es verdad que Eso Que si los cultivos Se ve un poco feo En invierno Por eso Porque tenemos un Tenemos destinado Un espacio muy grande Para los cultivos Y Y se ve un poco feo Pero Cuando esté en su cultivo Y todo Va Vais a flipar Lo bonito que se ve Vale Esto por aquí Recogemos cofre Vale La vida en la granja Es ciertamente pacífica ¿No es así? Eh sí La verdad es que es así Eh Tomamos un queso Vale Vamos a Primeramente Vamos a Coger Eh Hola Legend Me gustaría informarte Sobre un acontecimiento Que se acerca La fiesta de la estrella invernal Vale No me interesa mucho Esta parte ¿Qué le podemos poner? Pues no sé Lo que le pondré Pero yo voy a coger Materiales Eh Hoy es jueves Hoy sí que está trabajando Robin Si no me confundo Así que Vamos a coger Lo que viene siendo Los materiales Y Aquí no va esto Guardado Aquí Sí Eh Vale Deberíamos de Coger pilas Y hacer unas cuantas farolas Eh Las farolas ¿Qué hace falta? Lingotes de hierro Perfecto Me viene mucho mejor Que sea lingotes de hierro Antes que piedra La piedra Que no escasea mucho Ahí estamos Tengo que ir decorando También las cabañas Por dentro Pero bueno Ya lo haremos Eh Me voy a llevar Todo esto Mmm Sí Me lo voy a llevar Para poder farmear Mmm Mmm Esto lo podríamos Quitar de ahí Mmm Mmm Aquí sí que nos vendría bien El teleport Este nuevo Que han puesto Esto Es la 1.5 Bueno Nuevo Yo sigo diciendo Que la 1.5 Es nueva Cuando la 1.5 Ya lleva un montón de tiempo Pero sí que nos vendría bien Teleports Ostras Si tenemos semillas aquí Vale Vamos a plantar Por aquí Yo no sé Si esta semilla Tenían Que creo que sí Tenían de esto De velocidad Yo creo que sí Porque tenemos ahí Unas cuantas Vamos a ver Cuantas tenemos 12 Acelerador deluxe ¿Cómo se hacía el acelerador deluxe? Mmm Mmm Resina de roble Y coral Voy a ir por ello Y ya los dejamos Todos puestos Con eso Para que vayan Todo al mismo tiempo Para poderlos calcular Todo al mismo tiempo Y así Que no salgan Cada uno A su tiempo Antes que nada Quiero Bueno Vamos a ir cogiendo La resina Voy a coger La resina Los corales A ver si tenemos Bastante Y si no Pues vamos Y recogemos Corales ¿Hay alguno más? A ver si no tenemos corales No voy a coger la resina Para nada Sí Corales Tenemos un montón Resina De roble Y cogemos Y hacemos De esto Todo lo que podamos Porque no sé Cuánto me van a hacer falta Ya está Esto me llevo Esto Lo voy a dejar En el otro cofre Que estaba aquí Guardadito Y nos vamos Para Robin Vale Dejamos el acelerador Deluxe Y ya está Aquí haré otra cabaña Muchas cabañas Quiero poner En realidad Pero es que tampoco No sé Con qué rellena Los huecos ¿Sabes? Si no son con cabañas ¿Con qué los rellenas? Podemos poner Decoración Porque Desde la 1.5 Pusieron que se podía Meter Decoración En las afueras Y la verdad Es que Está bastante bien Eso Podríamos hacer eso Construir edificios Sí Un pozo No hemos construido Todavía Podríamos construir Un pozo Todo lo demás Ya sí que lo tenemos Construido Voy a intentar Mover eso Lo que hemos dicho Esto no lo vamos a poder Mover en la vida Es 1 Nada más Pero tendría que ser así Y no tendría el espacio En este lado Que ese espacio Sí que se podría hacer Moviéndolo todo 1 Lo podremos poner así Y ahora este camino Lo movemos 1 Y ya quedaría Totalmente simétrico Y totalmente bonito Para la vista De todo el mundo ¿No? Sí, ¿verdad? Vale Vale Pues Construimos una cabaña Ahora El siguiente dilema ¿Qué pasa? Construir Ahora Vale ¿Qué le había dado A mover? ¿O qué? No sé Aquí una cabaña No está nada mal No está nada Nada mal Podríamos poner Una cabaña aquí Pero ahora mismo Como que no me No me hace mucha ilusión Tampoco No me digas Quedaría mucho hueco Detrás De todas formas Que quedaría Como para meter Otra cabaña Tú Vamos a ponerla ahí Que se vaya construyendo Tampoco Para que Robin no pierda Mucho tiempo Y la tenemos Trabajando ahí Vale Pues Tendríamos que ir A por piedra Que es lo que más Nos está costando En esta serie Porque no estamos Porque no estamos Y nos vamos a ir Para la mina Vamos a ir Para la mina Ya Porque no Ponemos el acelerador Este Y nos vamos Para la mina Y así Ya vamos haciendo Cosillas allí Y vamos a farmear Un poco El directo Quiero hacer el episodio De una hora Más o menos Y ahora Ya seguiré yo Y ya El siguiente episodio La segunda parte Del episodio final Lo veréis ya Con el De este Del abuelo Con la cinemática Bueno Uno o dos días Antes justo De cuando Llega Lo de la cinemática Del abuelo Para que lo Para que lo veáis Y que veáis Como se va a Dejar la granja Porque Ya os digo Que todavía tenemos Tiempo De construir Un montón de cosas Porque Robin Tarda como Dos días Tres días En construir Cada cosa Y vaya Tengo bastante Tiempo todavía Para construir Tres hilos más Construir Tres cabañas Por ahí No sé Hacer varias cosillas Y que quede Bastante curiosa También puedo farmear Un poco más de madera Y ponerme a hacer Cosas ahí Ya Ya veréis Cómo va a terminar Al final la granja Yo creo que va a estar Bastante guay Y que lo vamos Vamos a dejar Bastante curiosa Yo digo La serie Ha terminado Pero Eso Que cuando termine El diseño Al completo Como con otras Granjas Lo subiré al canal El Farthour Que ya sé Que mucha gente Está esperando Farthour De otras granjas Que tengo Pero Los traeré Sin ninguna duda En cuanto que vaya Terminando granjas Y todo eso Yo las traigo Seguro al 100% ¿Vale? Vale Vamos a Vamos allá Vamos a ir a farmear Un poco de piedra Y yo creo que Hemos hecho un poco De todo Hemos hecho decoración Hemos hecho una misión Hemos Vamos a ir a farmear Un poquito Y Creo que Está bastante bien La verdad Vamos a ver También Aquí en el desierto Descubrimos Alguna nueva tienda O algo No me acuerdo No me acuerdo Si Si descubrimos Alguna nueva tienda O algo Vale Si que abrimos El casino Y en el casino Había Nuevas cosillas Que ya las compramos También Vale Esto por aquí Y empezamos a bajar ¿Vale? A ver cuántos pisos bajamos Lo único que vengo a farmear Es piedra ¿Vale? No quiero nada más Solamente piedra Que es lo que más Escaso llevo Y Poco más La verdad No quiero nada más La verdad Vamos a picar estas piedras Que son las que te dan El propio material De piedra Y las piedras gordas ¿Vale? Sería Sería lo suyo Por todo lo demás Nos da un poco igual La verdad Claro También hay que encontrar La bajada Sin que No nos queda más remedio Habrá que picar Y listo Ah mira Gracias Picamos por aquí Esto Ya teníamos el anillo Encantababa Si Así que De la baba No hay que preocuparse La verdad Es que En dos años Hemos avanzado Muchísimo En esta En esta serie En el expande Yo creo que en el expande Con los mods Es un poco más Fácil De avanzar Bueno si te conoces El juego Y todo eso Porque Todo tiene que ver Con eso Porque te conozcas Un poco El juego Vale ¿No ha dado una semilla De lombarda? ¿No ha dado una semilla De lombarda? Recordad que En el último En uno de los episodios Si no recuerdo mal Encontramos un montón De De autocaricias Matando a estos Bichos Ah pero era con Con la misión Del señor Aquí Mira tenemos Un boquete aquí Vamos a bajar Vale Vale Tojamos esto Esto Yo creo que Podríamos comprar El cetro Si vendiese Todas las cosillas Que tengo A lo mejor Podríamos conseguir Dinero para Comprar el cetro No lo sé Tendríamos que Mirarlo Y ver A ver Si Si se puede Hacer una 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 venta Así Muy 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 Grande Y poder Comprar Lo que viene Siendo El cetro Sería Lo suyo Vale Tenemos Esto Bajamos Esto es Lo que me interesa La piedra Más que nada Ahí Un poquito De piedra Las cuatro De la tarde Vamos bastante Bien Aunque eso Nos da igual En que piso Nos vayamos a quedar Y todo eso Pero lo que Nos interesa Es coger Mucha piedra Esto Comemos Un poco Un bicho Para allá Vale Podríamos Intentar Matar La baba A ver Si así Nos diese La bajada Vamos a ver ¿Eh? No Me parecía Escuchar El sonidito De Cuando aparece La escalerilla La verdad Vale Todo esto Por aquí Vamos a matar Esta también Nada Muchas veces Si picas Y a lo mejor No aparece La escalera Pues lo suyo Es que a lo mejor Mates algún bicho Que a lo mejor Es el que te da La escalerita Vale Lo digo para que Lo sepáis Por si alguna vez Estáis picando muchísimo Y hay muchos bichos Intentad matar a lo mejor Los bichos Que es un poco Más rápido Que picarlo todo Y os dan Lo que viene siendo La escalera Vamos a seguir Para abajo A ver si por aquí Abajo hubiese Algo Nada Sí Vale Cogemos Toda esta piedra Ok Hostia las momias Que son duras Son bastante duras Este nivel Tiene final Allí atrás ¿Vale? Por si no queréis Matar toda la baba Pues os podéis Directamente Y coger la escalera Que este nivel Siempre tiene La escalera Aquí al final Aunque sea de monstruos ¿Vale? Porque ya sabéis Que los otros Los otros niveles Tenéis que matar Todos los monstruos Para poder coger la escalera Pero en este caso Ese no ¿Vale? Ese es un nivel especial Así que si os toca ese nivel Y os toca a monstruos Recordad Que también tiene la escalera Al final Y que lo podéis saltar Sin ningún problema ¿Vale? Un poco resfriado todavía Y tengo la garganta Un poco Cogida Pero bueno Cogemos eso Y Un poco más de piedra Por aquí Vale Y al mismo nivel Otra vez Ya os digo Este nivel Es el mejorcito Porque siempre tiene La escalerita Al final Y cuando estás buscando Nivel 100 Pues la verdad es que Tienes mucha alegría A ver ese nivel Porque sabes que al final Hay una escalera Seguro al 100% Y no tienes ni que picar Ni que matar Ni nada La verdad es que Está muy bien ese nivel Lo que pasa es que eso Que tienes que andar Hasta el final Pero cuando vas En busca del 100 Vas con tu café Perito Y esas cosillas Que van un poco más rápido Y no No pierda Apenas tiempo Vamos a coger Voy a decir El iridio esto Pero es un bicho Vale Aquí me están dando Cosas de estas Que esto lo podemos tirar La lombarda La podemos tirar Esto lo podemos dejar Pero bueno Oye lo de la mochila Un nivel más De mochila Cuidado eh Cuidado que eso Lo podría implementar En el juego Y no habría problema La verdad No creo que sea mucho Muy complicado Implementarlo Y la verdad es que Viene bastante Bastante bien Que se nota El desahogo eh Se nota muchísimo El desahogo Si no tuviese Esta hilera Que me quedarían Cuatro huecos por cubrir Cinco Huecos por cubrir La verdad es que Y no creo que sea complicado De implementar Creo que es muy sencillo De implementar Poner una mochila más Un nivel de mochila Pero bueno 9 menos 20 Recordad que tenemos Que ir andando hasta allí Así que nos vamos a ir Y vamos para allá Buena menina ingrata Bienvenida Eh si Sé que hay un mod El cual puede abrir Todos los cofres Desde el inventario Pero es que me parece Demasiado cheto Me parece Demasiado roto Ese mod Porque es verdad Que desde cualquier sitio Puedes ver Eh Lo que viene siendo Todos los cofres Puedes coger cualquier cosa Etcétera Puedes coger cualquier cosa No lo sé Sé que se puede ver Pero No estoy seguro Si se puede guardar Y coger cosas Desde cualquier lado No sé si tú Lo sabes Si no lo dejas por ahí Pues se agradece Pero eso Que si se puede coger Y guardar Coger y guardar Cosas Desde cualquier sitio Pues eso Me parece demasiado cheto Pero Agradezco La información La verdad Se agradece Mucho la información Si coge Y guarda Desde cualquier sitio Por eso Me parece Demasiado Chetillo Pero oye Que si Tu preocupación Si a A la gente Le da igual Guardar Y eso Desde cualquier sitio Pues adelante La verdad Es que es un mod Muy 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 útil Y Y facilita mucho Las cosas Facilita muchísimo Las cosas En plan Cuando a lo mejor El tema de la cocina Y todo eso Para hacer 100% Si quieres hacer El tema de la cocina Y todo eso Tener ese mod Os va a venir Muy bien Porque Os lo dice una persona Que estuvo Que estás dando No sé cuántas vueltas Pegué Para poder hacer Lo que viene siendo Todas las recetas De 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 la cocina Del Stardew Para hacer todas las recetas No pegué yo vuelta Los cofres Porque se me olvidaba Un huevo No tenía ahora aceite Ahora el cangrejo Bueno y ese Solo ese Después pues Tiene que ir mirándolos todos Y cada uno Pues te pide una cosa distinta Entonces La verdad que teniendo ese mod Facilita muchísimo las cosas Vale Vamos a jugar un día y demás Ya estamos por aquí Vamos a jugar un día y demás Y lo dejamos ya Con el día 20 Creo que ya estaba esto listo Si no me confundo Vale Eh Eh Mira Isma Esto es Cuando ya lo tienes A nivel máximo Vale Aparece de De este Color Que es iridio Vaya Y te sale Para recoger Y no tienes que estar Picando lo que viene siendo El barril Si lo quieres quitar Antes de Calidad iridio Lo que vas a tener que hacer Es picar el barril Te va a dar el vino De la calidad en la que esté Y Eh Después de aparte Eh Ya está Tienes que volver a poner el barril Nada más En fin Pero lo suyo es dejarlo Hasta calidad iridio Vamos a vender Eh Que vino hemos puesto aquí Hemos puesto vino de valla Solal Eh Solal O Vaya La valla esta nueva Vamos a venderlo A ver lo que nos da Bueno Con el mod Se ve lo que nos van a dar Nos van a dar 20.000 Por 32 vino No está nada mal La verdad Me parece Bien 20.000 Eh Está bien Podría ser un poco más Podría ser un poco más No me gusta nada El estar de cuando nieva No me gusta nada ¿Qué? Estoy desesperado Me muero de ganas De preparar Un coco No No, no En el salón Pero hay Manera de conseguir Un coco ¿Puedes ayudarme? Eh Si Vamos a venderlo Y Lo que vamos a hacer Va a ser Eh Vale Tenemos un diamante Lo único que tenemos Diamante Vale Robin está por aquí trabajando Este árbol No va a crecer Así que lo podemos Destruir ya Porque Podemos dar por hecho No va a salir de ahí Y Ya sí que podríamos Hacer el caminito Aquí Ah bueno Ya hemos hecho esto Vale Vamos a recolocar esto Porque si no Me va a dar un poco de rabia Vale Ostras Tontito Vale Vamos a Vamos a arreglar Todo esto Y debería de tener Materiales Para poderla Terminar Porque No me confundo Es el mismo Número de materiales Bueno A lo mejor De piedra Necesito Algo más No lo sé Vale Cogemos Todo esto Si Me van a faltar Dos de piedra Ahora lo ponemos Y listo Vale Pues tengo que ir para allá Esto se ha quedado bien Ah bueno Tenemos que hacer las farolas No lo hemos hecho Ahora lo vamos a hacer Vale Vamos a coger la madera La piedra Y las farolas Debería de coger Los gusanos Esto Porque esto me va a dar Arcilla casi seguro Ah Soy café Digo seguramente Que me dé arcilla Pues no No me ha dado arcilla Vale Lo que quiero es La madera La piedra Y los caminos La madera La piedra Y los caminos Que lo tenemos Aquí Este hierro Es para hacer Más farolas La farola Que hacía falta La pila Y el hierro Nada más ¿No? Pues Lo cojo Y La pila Vale Pues Vamos Para hacer Vamos a terminar De hacer estos caminos A ver Aquí nos faltan dos Estamos Ahora queda un poco más curioso ¿No? Yo creo que sí Que queda un poquito mejor Así A como lo Lo teníamos antes Incluso aquí en la puerta Podríamos cambiarle el suelo Y ponerle otro suelo Bueno A mí me mola Este suelo La verdad Es para que no esté Lo que viene siendo Toda la granja Con el suelo De ladrillo Pues si no va a ser Un poco Monótono Vale Pues Ha quedado bastante Curiosita la cosa ¿Eh? Aquí podríamos poner No sé si me van a dejar Poner farolas Creo que no No, logro Artesano Gracias, hombre Me quiero guardar Cinco Cinco De estas Vamos a ver Aquí Lo que pasa Que no es de noche Entonces no sabemos Todo lo que va a alumbrar esto Pero bueno Lo dejamos más o menos así Y después las podemos ir moviendo Lo que no quiero Es que me esté molestando O sea Aquí no me van a molestar Porque está Muy apartada del camino Y por ejemplo Es que ahí delante Me va a molestar seguro Así que lo ponemos ahí detrás Y vale Lo que pasa es que Tenemos muy pocas Tenemos muy pocas Esto lo voy a poner aquí Vamos a poner otra Aquí Otra por aquí Vamos a iluminar Lo que viene siendo Nuestra casa Que creo que es Lo más importante Otra por ahí Y Aquí en el camino Podríamos poner Otras ¿Podríamos poner otro por aquí? Pues Sí Y no No lo sé Hombre, lo suyo Es que ya vaya En la misma línea Que la otra, ¿no? Vamos a poner otra ahí Y este camino Pues lo podemos terminar La verdad Yo creo que así Más o menos Alumbrará bien Después por la noche Las cambiamos Y las ponemos Más o menos Donde Creamos que nos vaya Hacer falta Vamos a terminar De hacer más caminos Por aquí Si queréis mandar Vuestro diseño O cualquier cosilla Si tenéis duda De cualquier cosa De diseño Y todo eso Lo podéis mandar Por Discord Por el canal de Discord Que tenéis abajo En la descripción Lo Lo mandáis Y o si no ponéis Discord Y os saldrá el canal ¿Vale? Por si Tonto Espérate ¿Y yo para qué Estoy haciendo En este camino En realidad? ¿Vale? Quiero hacer camino De este por aquí Yo creo que no Yo creo que Aunque se termina ahí Está bastante bien ¿No? Ok Pues eso Lo que iba diciendo Que si queréis Cualquier dudilla De diseño O cualquier cosa Que yo no soy ningún experto Pero vaya Más o menos Se me da más o menos bien Más o menos ¿No? No es que se me dé muy bien Vale Vamos a coger Unas cuantas más de maderas Por aquí Vale Y lo dejamos por ahí Eso Y me lo podéis pasar Por Discord Y los vemos Entre todos Los podemos comentar Algún Si queréis En algún episodio Podemos enseñar Los diseños Podemos reaccionar A ello Etcétera Etcétera ¿Vale? Eso es ya Cada uno Que haga lo que quiera ¿Vale? Ok Pues esto Ya está más o menos así No me convence No me convence Porque tampoco No sé lo que se va a tapar No sé exactamente Lo que se va a tapar No creo que mucho Pero bueno Más o menos Así me va a quedar esto Aquí en medio Yo creo que voy a plantar árboles Y de estos frutales Cuando nos sobre bastante el dinero Es que ya más o menos Casi casi que nos sobra Y plantar árboles Por ahí frutales Creo que va a ser Bastante curioso Ya me pondré Y haré decoración Más Decoración ¿Sabéis lo que os digo? Más Poner mesitas Sillitas Plantitas por aquí Para que se vaya viendo Un poquito mejor Pero bueno Eso ya Ahora después a la larga Lo podemos seguir haciendo Voy a limpiar todo esto Que no me interesa Todo esto de los árboles Los quiero limpio Así que Lo voy a limpiar ya Porque ya no La verdad es que En el expande No te hace falta mucho la madera Y es bastante sencillo De conseguir madera Así que no No hay problema Si tenemos O no tenemos árboles Vale Tenemos que llevarle Un coco a Gus Tenemos un coco por ahí Para llevárselo al señor Y así no lo quitamos De encima Vamos a ver Mira justamente Ha saltado ahí el disco ¿No? Si Ha saltado el disco Ni he hecho aposta Parece que el El bot Me estaba escuchando Vale Quitamos esto Ah bueno Espérate Esto y esto Lo guardamos también Y El diamante Lo podemos guardar Por aquí Oye Podemos venderlo todo 33.000 Lo vendemos todos A ver si podemos Conseguirlo Dos millones Yo creo que no La verdad ¿Esto cuánto nos daría? Nada Esto no nos daría nada Nada Dos mil Dos mil quinienta Cuatro mil Nada más Cinco mil Seiscientos Nueve mil Diez mil Nos da dos mil Por cada una Gunther te podrá contar Más sobre esto Ostras No hemos dado ninguna esquina prismática A Gunther Podemos llevársela Vale Vamos a vender lo que vienen siendo los diamantes A ver si nos dice tiempo Para conseguir lo que viene siendo Los dos millones Y terminar el siguiente episodio Pues eso Con Con A ver si lo digo Con el tetro de retorno Que sería lo suyo Pero Lo veo Lo veo complicado Lo veo bastante complicado Poder llegar A eso Porque nos queda un millón más Por conseguir Aunque ahora mismo Vamos a conseguir fácilmente Unos cien mil Fácilmente no Vamos a conseguir Sesenta mil nada más Venga Damos esto por aquí Donar al museo Podemos donarla En museo nos queda nada Nos queda nada A ver recoger recompensa No hay nada que nos interese No Ahora mismo Porque no vamos a Eh Tenemos un cristalario Esto si me interesa Ahora mismo he vendido todos los diamantes Soy tonto Si Pero Tenemos un cristalario Eh Vale Gunter Le tenemos que dar regalo Lo tenemos ahí Un poco olvidado He considerado De tu parte Pero no hay muchas Muchas cinemáticas Me esperaba más cinemáticas Una vez que termina Con los principales Que es Andy Eh El mago Por ejemplo Es uno más De los principales Eh ¿Quién más? Susa Hemos tenido un montón Eh Sofía Bueno Está bien Pero Tampoco me he entusiasmado ¿Sabes? Parecía que era la mejor De todas Del mundo Mundial Y no me No me ha motivado Tanto Para seguir su historia ¿Sabes? No me ha enganchado Tanto su historia Como por ejemplo La de Andy La de Andy Si que me gustó mucho La historia La del mago Está muy guay Como te explica Con todo Eh Si que está muy guay Pero la de La de Sofía No No me ha enganchado Tanto La verdad Le podemos seguir dando regalos Por si Eso Termina de Ya de subir Intento ser social De vez en cuando No hay mejor lugar Que en el salón Así Vale Eh Esta chica Teníamos No No lo teníamos todos ¿No? 8 de 10 Esto es amable De tu parte Shane Shane No le vamos a dar nada Aquí está Víctor Gracias por el regalo Leñen Aprecio El gesto Este es el único Que no le hemos dado El ramo de flores ¿Vale? Pero si no le habiésemos Dado ramos de flores A ninguno Podríamos tener Este ya al máximo Esta al máximo Esta Casi casi al máximo Ah Sofía ha bajado corazones ¿Eh? Porque para darle el ramo de flores Tiene que tener 8 Vale Si no le da regalos Pues bajan Lo que viene siendo la amistad Una vez que Que eres pareja ¿No? Supongo Porque ahora mismo Como que somos novios Con todos ellos Vale Y podemos hacer Vamos a hablar Con Andy Y eso A ver lo que se cuenta Algo le pasó Al viñedo Aurora Granjero De repente Está descuidado Y mi cosa Se están perdiendo ¿Cómo? Suspiro Tal vez es una hora De... No lo sé No lo he leído Soy tonto Y le he dado Sin querer Más de la cuenta No estoy segura Si estoy envejeciendo Pero este invierno Parece más frío De lo habitual Tengo ganas De despertar Y viajar A un lugar cálido Quizá algún día Ambos subiremos Al tren Y viajamos Hasta que estemos En un lugar En el que nunca Hemos estado Legend ¿Qué opinas? Hostias Pues estaría guay ¿Cuándo vamos a ir? Vale Nos saltamos por aquí A ver Alguien más Así Que tú digas Wow Vamos a hablar con él Vamos a hablar con Clint Un momento Si realmente quieres Que piquen Asegúrate De ponerceme En tu anzuelo Vale Nada Nada interesante El mago No está por aquí Lo de la calabaza Este No te deja jugar Porque no No dejan jugar La verdad es que Estaría guay En serio Un detallito Bastante chulo Pero no dejan jugar A ese Y lo que vamos a hacer Va a ser volver Y dormir Lo dicho Ha sido un día Bastante Bastante curioso Y bastante Bastante guay La verdad Me ha gustado Solo que me esperaba Un poquito más De contenido En lo del Viñedo Aurora Por lo menos Vamos a ver Que tal han quedado Las luces Bueno Estas están muy juntas ¿Verdad? Si los separo uno Quedarán mejor ¿Verdad? Si los pongo así Espérate un momento Me voy a quitar El anillo este Yo creo que Queda mejor así ¿Verdad? Se aprovecha un poquito Más la luz Y ya está Yo creo que sí Queda guay Incluso los podríamos Poner en aquel lado Y creo que se aprovecha Un poco mejor Vamos a ver Vamos a quitarla Aquí Y vamos a quitarla De aquí Y la ponemos Ahí Esto queda iluminado Porque está esta También aquí Y Esta si la ponemos Ah Claro Ahora se ve Bueno Yo creo que está Bastante bien Aquí podríamos poner una Aquí con Con este Y ahí otra Y se verá muchísimo Muchísimo mejor Y aquí dentro De los animales Pues podemos ponerle Algunas también Y ya está Pero sí que le falta Un poquito de luz A esto Porque Hola Está un poco Lo que viene siendo Oscuro la cosa Vamos Vamos a dormir Porque iba a ir Al viñedo de Aurora Pero es que está Un poco lejos Y tampoco es que Nos vaya a saltar Nada de especial Me voy a poner Esto aquí Otra vez encima Voy a soltar Lo que viene siendo El cristalario Por aquí Ya tenemos Nuestro primer Nuestro segundo Cristalario Y vamos a dormir Sí Vamos a ver Día 20 De invierno Y vamos a dejarlo Por aquí La primera parte Yo creo que ha quedado Bastante bien Lo he dicho La segunda parte Que ya es el final Va a ser Dos o tres días Antes de que acabe Lo que viene siendo El año de Tardivale Y ya está Y ya está Y lo hacemos Lo hacemos Viendo la última Cinemática Durante la noche La agencia de adopción Os ha dejado A vuestro Nuevo bebé Niño Ostras Cuando he aceptado Yo esto Esto lo habré aceptado Fuera de cámara Seguramente ¿Cómo le ponemos? Ostras Que tenemos nacimiento ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? No sé Le ponemos Vamos a ver Es niña Yo que sé Lola Lola Me ha gustado Vale Pues hemos ganado Uno cincuenta y tres mil Vale Está bien No está nada mal Fin, ¿no? Fin Vale Tenemos cumpleaños De Evelyn Voy a mirar Un momento Voy a salir A ver si sale algo Del viñedo No sale nada Del viñedo O sea Ya sí que sí Nos vemos Cuando esté En el día Veintiséis A lo mejor Veintisiete Más o menos Hacemos otro directo Y Y lo terminamos ¿Vale? Y ya empezaríamos La siguiente serie Que ya Ya haré el primer episodio Haremos Lo haremos todo Y para Para informar De que va ahí Y todo eso ¿Vale? Así que lo he dicho Muchas, muchas gracias Para todos los que habéis estado Por aquí Por el directito En Twitch Se agradece muchísimo El apoyo Y muchas, muchas gracias Si habéis llegado hasta aquí En el canal de YouTube Hasta el final Se agradece un montón Y si dejas un like Y un comentario Cualquier cosilla Ayuda muchísimo Al algoritmo De YouTube A que siga publicando Los vídeos Y a que siga recomendando Lo que viene siendo Mis vídeos Así que Ayudaría un montón A crecer al canal Y también deciros Que el 90% De la gente Que ve mi canal De YouTube No está suscrita Si os gusta el contenido Y todo eso Dejar un like Suscribiros Que no os cuesta nada Es totalmente gratuito Y de verdad Que ayuda muchísimo Estamos muy cerca De los mil suscriptores A lo mejor Cuando se esté subiendo esto Ya estamos en los mil No lo sé Pero bueno Estamos muy, muy, muy cerca Y que lo he dicho Que muchas, muchas gracias Y si te mola Star The Valley Y todos los juegos Tipos así En pixel art Tipos de gestión De vida De simulador de vida Etcétera, etcétera Pues Estáis bienvenidos Porque de verdad Es vuestro canal El canal se centra en esto En Star The Valley Y después En juegos que se parecen Muchísimo A Star The Valley Y este 2023 Que esto ya lo estaréis viendo En 2023 Pues Vienen bastantes juegos Muy, muy, muy chulos Así que Os recomiendo Que os quedéis por el canal Y si lo estás viendo Aquí en Twitch Que le deis Una oportunidad Abajo en la descripción Está toda la información Tanto en Youtube Como en Twitch ¿Vale? Y eso El canal de Discord Twitter, etcétera Para estar pendiente Al 100% Así que lo he dicho Muchas, muchas gracias Y nos vemos en el próximo Vídeo Barra directo Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias.